Música ¿Cómo definirías la estética exterior de la Cláser 206? Bueno, esta es una lancha que respeta líneas de diseño americanas con un espíritu de exterior más joven, más deportivo destacando el diseño de proa, una proa de buena comodidad y una popa amigable para la gente que disfruta del deporte acuático, el wakeboard Música ¿Cuáles son los dos modelos de la 206 y en qué se diferencian uno del otro? Bien, en este modelo presentamos la versión Limited que es una lancha que viene con muy buen equipamiento de serie y la otra línea es la Flyer que está más orientado para lo que son los deportes acuáticos equipada con torre de wakeboard, con barra de esquí ¿Podemos hablar de la disposición interior de la Cláser 206? Sí, como les comentaba, buscamos en este modelo puntualmente lograr una disposición con un asiento envolvente hacia popa y dos asientos individuales que a la hora de estar fondeado o de amarrar se integran al cockpit con una mesa y se logra un espacio muy cómodo como para tomar algo Música ¿Podés describir del equipamiento de serie qué es lo que trae y qué es lo que opcionalmente puede un comparador ponerla en la embarcación? La lancha de serie cuenta con un buen equipamiento empezando por una ecosonda, vidata con una mesa de copit barra de esquí en inoxidable timón regulable en la altura bomba de achique, luces de navegación reglamentarias estéreo con MP3 y cuatro parlantes alfombras desmontables todo lo que es herrería de la lancha es en acero inoxidable las cornamusas son empotrables tono de proa, tono de copit un bimini y como uno opcional se puede pedir lo que es la torre ¿Cómo es la construcción de la lancha y los materiales que se utilizan? Estas lanchas, tanto la 206 como toda la gama de la marca se maneja la estructuración de doble fondo con inyección de poliuretano y no se usa madera salvo para lo que es el espejo que es algo que requiere la prefectura ¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles son las características generales del fondo de la embarcación y como consecuencia cuál es el rango de potencias que admite y qué es a tu criterio la más adecuada? Bien, el casco cuenta con una B hacia proa pronunciada tendiendo a ser un poco más plana hacia popa Esta lancha se equipa con potencias de 135 caballos hasta 200 HP En este caso está equipada con un 150 y consideramos que es la mejor relación peso-potencia ¿Qué puede elegir el comprador de una Claser 206? En este modelo puntual de 206 hay una variedad de colores que se pueden combinar ya sea en la gráfica exterior que pueden ser rojo, verde, azul y además se puede combinar la proa, en lo que hablamos del casco en color negro o en color blanco o sea que combinando esos dos aspectos se logra una personalización bastante agotada al cliente ¿Quién es el comprador? ¿Cuál es el público al que va dirigido el producto? Si bien es una lancha que nosotros comercializamos bien con un rango de clientes amplio creo que por el diseño y el look general apunta a un público más joven, ¿verdad? Tratamos de salir de lo convencional, de la combinación de colores y de estética exterior En esta eslora, ¿qué tanta competencia tiene la Claser 206 y cómo la ves posicionada dentro del mercado local? En los 20 pies, como es esta lancha, comparte un mercado con 4 o 5 marcas y creemos que por la estética y sobre todo la disposición interior que posee esta lancha, está muy bien posicionada Es una lancha que nosotros la comercializamos desde el 2015 y bueno, año a año está siendo bien recibida por los clientes Federico, te agradezco el tiempo que nos has dispensado la posibilidad de probar esta Claser 206 junto a vos y te hago entrega de unas gafas de Unión Pacific como obsequio de nuestra noche Gracias Enseguida los comentarios finales Luego de la prueba de la Claser 206, producto de Astilleros Fuentes Pasamos al comentario final y comienzo enumerándoles algunas de sus características generales Tiene una eslora de 6 metros 8, la manga es de 2 metros 40, puntal 1 metro 15 El calado del casco es de 40 centímetros El peso de la embarcación sin motor, 890 kilos El rango de potencia admisible va de los 135 a los 200 HP El depósito de combustible es de 145 litros y está habilitada para transportar 9 personas La Claser 206 ostenta un diseño atractivo y actual inspirado en líneas americanas Está construida en plástico fibra de vidrio reforzado con refuerzos estructurales en core mat y cabe señalar los buenos acabados y terminaciones que tiene la lancha Está dotada de un cómodo interior con un open de prueba con una amplitud meritoria y amplios espacios de guarda El habitáculo principal es espacioso Girando las butacas delanteras se arma un agradable estar junto con la mesita extraíble y el sillón en u Ya que mencioné las butacas, les cuento que además de giratoria, regulan en altura y son corredizas El conjunto de popa tiene también una agradable configuración Donde además del asiento envolvente posee dos asientos superiores rebatibles Conservadora incorporada de 24 litros Y una planchada dividida a los costados del motor El equipamiento de serie es full, como corresponde a una lancha de este segmento Les recuerdo que el rango de potencia admisible va desde los 135 a los 200 HP Siempre hablando de motores fuera de borda Veamos este caso Está motorizada con un Ebenrude G2 de 150 HP de potencia Y él se tripala de acero inoxidable de 18 pulgadas Es un motor de dos tiempos con seis cilindros en V Y desplazamiento de 2.744 centímetros cúbicos Estas cilindradas de los Ebenrude G2 Les recuerdo que se presentaron mundialmente en Estados Unidos en julio del año pasado Y comenzaron a comercializarse en nuestro país hacia fines de septiembre también de 2016 La Cláser 206 tiene una salida a planeo inmediata Buena actitud de navegación Gira eficientemente Y es muy dócil a los mandos La V moderada del fondo Esto le permite un corte de hora suave Y con esta potencia tiene un desempeño más que satisfactorio Veamos algunos datos A 3.600 RPM promediamos una velocidad crucero de 21 nudos A 5.600 vueltas, que es el régimen máximo de este motor 39 nudos, estos son unos 74 km hora finales El instrumental de motor indicó un consumo de 14 litros hora a 3.600 RPM Una cifra más que interesante Concluyendo, la Cláser 206 tiene muchos atributos Para ser un competitivo producto en nuestra industria En el segmento de las lanchas de 6 metros La Cláser 206 tiene muchos atributos